Y buscaba lo otro, pero, pues sí, está cañón. Pero, ¿cómo fueron tus primeros inicios en este mundo? Antes de llegar a 10, ¿qué fueron las primeras cosas que tú hiciste? Yo, cuando llego a vivir a Ciudad de México, yo había escuchado hablar de una escuela que se llamaba el Centro de Capacitación Raúl del Campo. Es una escuela donde estudió mucha gente que está hoy en los medios y está especializado, no es una universidad como tal, es como un diplomado de dos años, donde, porque esa es otra de las cosas por las cuales yo no me meto a estudiar ciencias de la comunicación y periodismo. En la parte de deportes, pues si acaso tendrían una clase en un semestre, ¿no? Pero, pues no todas las escuelas tienen cabinas para narrar, no todas las escuelas te enseñan a producir, te enseñan a editar. Entonces yo me meto a esta escuela justamente en la cual como que jugabas a ser conductor y a ser narrador, pero lo hacías ya y a diferencia de universidades donde no lo haces, ¿no? O sea, te ponen una pantalla y ahora le narra béisbol y narra básquet y narra box y narra fútbol y una clase, y la clase teórica era reglas, ¿no? Y a ver, había quienes ya llegábamos, había no las reglas, pero pues nunca estaba además el conocer un poco más y el perfeccionar un poco más y el que te dieran este tipo de clases y de lecciones. Entonces yo entro a la Raúl del Campo, de ahí me llevan a hacer prácticas profesionales en lo que en ese momento era Estadio W, que hoy es W Radio. Ok. W Deportes. Entonces yo ahí estuve un tiempo haciendo, a ver, imprimiendo hojas, este, ayudando a hacer previos. Pues al final me empezaban a dejar a grabar, me acuerdo que había un programa de una cancha de fútbol, de unas canchas de fútbol que se pagaban su programa en radio y lo que hacían era pues dar sus resultados, ¿no? Y no sé, los nombres básicos de canchas de fútbol. El Real Bañil le ganó a, ya sabe qué, 5-0 con goles de ellos. Y a mí me dejaban grabar esos segmentos. Entonces así empecé grabando cosas en W Radio, en Estadio W. Eso fue en el año 2009, a principios de 2009. Ok. Y en 2010, finales, perdón, finales 2009, en diciembre de 2009, ESPN lanza un casting que se llamaba el Dream Job. Para el Mundial del 2006 lo hicieron y ahí participan, por ejemplo, Mau Pedrosa, que gana. Ahí participa Jorge Carlos Mercader, que también se queda en ESPN. Ahí participa José del Valle en Miami, que también trabajó ahí en ESPN. Yo no podía participar en esa edición porque era muy chico, pero en el 2010 ya participo. Vale. Yo ahí participo. No gano, no podía ganar, porque ya nada más lo hicieron para la gente en Estados Unidos y yo volé de México a Dallas a hacer el casting. No puedo ganar, pero ahí Hernán Pereira, que trabaja también en ESPN, es parte de Jorge Ramos y su banda, y aquí en México lo pueden ver mucho en Fútbol Picante, sobre todo en las noches. Hernán es el productor ejecutivo de ESPN Deporte Radio. Entonces, cuando termina el casting, me dice, va a ser bien, termina el casting, yo no gano, yo estoy muy triste porque me ha ido muy bien. Y Hernán me marca y me dice, wey, no podías ganar porque tenías que vivir en Estados Unidos, porque estamos además regalando un carro y por tema de impuestos no podíamos darte un carro. Entonces, pero me quedo con tus datos y me gustó lo que hiciste y me gustó lo que vi. ¿Quieres trabajar para ESPN Deportes Radio desde México? Y le dije, claro que sí. Entonces yo empiezo en ESPN trabajando los primeros tres años solo para radio, para radio en Estados Unidos. Yo estaba en la UNAM en ese momento, cubría sobre todo a los Pumas, cubría el Toluca, hacía cosas para el Puebla, o del Puebla más bien, no, para el Puebla, del Puebla. Y así empecé, con reportes de dos minutos al aire para ESPN Deportes Radio en Estados Unidos. Para llegar a donde tú estás, ¿uno tiene que pasar forzosamente por la radio o puede llegar directamente? No, no, no. Y además creo que cada vez se hace menos. Tal vez antes sí, pasaba como que la, tal vez era como prensa escrita radio tele, ¿no? O radio tele o prensa tele o prensa radio. Pero hoy no, no pensaría que no. A mí me gustó mucho y me ayudó mucho. Yo creo que me hizo mucho bien empezar a perderle el miedo al micrófono a través de la radio y el también entender, ¿no? Y a entender de la responsabilidad primero en radio y ya después dar la transición en tele. Pero no, no, no es necesario. Y te digo, y creo que además a cómo está evolucionando el medio, me parece que cada vez veremos inclusive menos esa transición. Ya, ok. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a su canal de Plasticando con Jerry. En este canal vas a encontrar muchas historias, historias muy interesantes, muy inspiradoras con deportistas mexicanos y deportistas de otros países. Así que lo que queremos es crecer juntos y por eso te pido por favor que te suscribas al canal donde pudiste suscribirte dándole click a la campanita y si te gustó algún video por favor dale like o comenta qué te pareció el video. Así que nos vemos pronto y no se te olvide, suscríbete al canal. Gracias.